Se encojó, se encojó, se encojó mi caballito Mi caballo de madera, mi juguete más bonito Se le ha dañado una pata y se encojó mi caballito Navegando río bajo mí, jugando un abuelito Me enseñó como cura ruida y bailamos este jueguito Y atención a los pelados que ahora va a empezar el cuentico Vamos todos a imitar lo que haga el caballito Vamos todos a imitar lo que haga el caballito Se encojó, se encojó, se encojó, se encojó mi caballito Vueltele, ye, ye, la, camino mi caballito Caminó, caminó, caminó mi caballito Vueltele, ye, ye, la, galopó mi caballito Galopó, galopó, galopó mi caballito Ay, que se encojó, se encojó, se encojó mi caballito Ay, que se encojó y caminó, caminó mi caballito Ya brincó, ya brincó, ya brincó mi caballito Se en hielo, se en hielo, se en hielo, se en hielo mi caballito Se agachó, se agachó, se agachó como un zapito Ay que ya brincó y se en hielo, se agachó mi caballito El idiocón, su acordeón, también juega el caballito El idiocón, su acordeón, se agachó con la manito ¡Vamos! ¡Vamos, Marte! ¡Como dice la carta! Calopando vamos ya, tiquitaca el caballito ¡Como lo diga el tambor! ¡Lo hacemos con las manito! ¡Como y el verlo tomó! ¡Lo hacemos igualitito! ¡Como lo diga el tambor! ¡Lo hacemos igualitito! ¡No en el... ya giró mi caballito Ya giró, ya giró, ya giró mi caballito Ya corrió, ¡ya corrió mi caballito! Y es que ya corrió y se paró Se agachó de la manito Y giró, y giró Y giró mi caballito Y giró, y ha giró Y giró mi caballito Y ha cansado mi caballo, ha cerrado sus ojitos, vamos todos a arrullarlo, se durmió mi caballito.